Perdone señorita Perdone señorita Perdone señorita Yo quisiera saber Por qué está tan solita No le da miedo a usted Permítame un momento Poderme acercar A un ladito suyo Vamos a platicar ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Estubre o trabaja? Yo quisiera saber Busca una novia Y usted me gusta Usted me gusta Yo le voy a gustar Usted me gusta Yo le voy a gustar Andale morena Morena, morena de 15 años Morena, morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana Y tu boquita Pensaba yo darte un beso Y tú me lo dices a mí Pensaba yo enamorarte Y me enamoré de ti Morena, morena de 15 años Morena, morena no seas así Pensaba, pensaba enseñarte amores Y tú me, y tú me enseñaste a mí Morena, morena de 15 años Morena, morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana Y tu boquita Tu boquita todo el mes Pensaba yo darte un beso Y tú me lo dices a mí Pensaba yo enamorarte Y me enamoré de ti Morena, morena de 15 años Morena, morena no seas así Pensaba, pensaba enseñarte amores Y tú me, y tú me enseñaste a mí ¡Oye! ¡Chaparrita! ¡Síguele compás! ¡Ah! Es el toque perfecto Del maestro Orlando Rosco Y los catarangosos Y la cosita Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Te quieres todo a la ligera Y amor ligero No se olvidar Y no se olvidar No se olvidar Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentira Porque hasta hoy no se olvidar Porque hasta hoy no se esperamos ¡Oh, enamorador! ¡Oh, enamorador! Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Mi muñequita consentida No me vengas a la ligera No me vengas a decir que no te quiero No me vengas a decir que no te quiero Porque no he hecho lo que quería Tú me vengas a decir que no te quiero Tú me llevas ese amor a la ligera Y yo no puedo Tú me vengas a decir que no te quiero Arriba la mano el convite Arriba la mano 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 Que se mire la alegría Que se mire la alegría Una vuelta el convite Una vuelta Una vueltecita Una vueltecita Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Eso Somos los agarandosos de la costa Acá en Santa María de Jesús Esto dice ¡Suscríbete al canal! Música Esta es la deca Miope, 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 miope Gloria de San Cubo Loco, 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 loco Esta es la deca Miope, 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 miope Gloria de San Cubo Loco, 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 loco ¡Ey, ey, ey, ey! Y arriba el convite Los mormones arriba de la mano ¡Eso! ¡Garón, desean a los mormones! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Y seguimos merengueando esta tarde Para toda esta gente linda, maravillosa De Santa María Vamos con más hermanos bonitos Siempre a cargo del maestro Orlando Rosco Y los agarandosos de la cosa Oiga que bonito suena Rima de merengue Suba Dímelo, 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 dímelo Continuamos con más y más temas Esto dice para con placer Vamos ¡Qué dice! Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí En mi noche yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Orar de mi herida Orar de mi herida Te quiero Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí, desde la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un videoclip En mi noche yo te sueño, pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, que haría vivir la muerte de tu amor Oh, dale, querida, querida, te quiero Oh, dale, querida, querida, te quiero Oh, dale, querida, 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 En mi noche yo te sueño, pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, te haría mi vida por tener tu amor Hola, querida, te quiero Hola, querida, te quiero Y nos vamos con más merenguito sagroso Saluditos cordiales a la pareja número 11 La pareja número 12, ¿dónde están? Sigue, 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 sigue Una huella pa'l convite La orquesta, una huella pa'l convite Arriba, 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 arriba Arriba ese ánimo Vamos con más temas bonitos, el ritmo de merengue dice así, oiga Que lo más reciente de los cacarandosos de la cosa Nos pueden encontrar en todas las plataformas favoritas Y pueden escuchar lo nuevo de los cacarandosos de la cosa La orquesta, la oquesta, la oquesta, la oquesta María se fue 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 Oye Se fue María se fue María se fue María se fue ¿Y dónde el convite? Se fue María se fue María se fue María se fue Chapo Chilpa María Oye Oye Brother y María Y María y María Dame Mapo Dame Mapo Dame Mapo 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 María se fue María se fue María se fue Chilpa Tu pan María se fue María se fue María se fue Oye Chavo y María Se fue 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 Música Arriba la mano, 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 arriba, eso Vamos con ese ritmo, con ese ritmo, no lo pierdas Yo ya soy arriba la mano compadre porque me están disparando ahí los compadres, eso No me apuntes arriba la mano Y arriba la mano Que la cumbia te la cobra y el que te cobra Música La cobra es venenosa y no la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que le voy a encantar Que la cobra es venenosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que le voy a encantar La cumbia de la cumbia Música 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 ¡Ánimo, ánimo! Música La cobra es venenosa y yo la tengo que calmar Música 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 Y dale, 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 dale Es la comida de la cobra Y el que te cobra El que te cobra Como tigre Cumbia Hasta las 6 de la mañana Con sabor a costa, sí señor Eso Llegó el trencito del amor, mi vida Es para el contraseo, aquí hay maestro Por ahí nos felicitaron Los amigos de los visitantes de Guatemala Dice por ahí Desde la ciudad capital Nos solicitaron el trencito Ahí estamos compadre Salucita, saludita Eso ¿Dónde están los presos del amor? No los viro Que Dios me libre Los misioneros del amor Eso Yo vine al trencito que nos va a llevar Prepárate morena, vamos a bailar Con este trencito que nos va a llevar Prepárate morena que nos va a llevar ¡Oye! ¿A dónde nos va a llevar? ¿A dónde nos va a llevar? Nos lleva a bailar ¡A Santa María de Jesús! ¡A Santa María de Jesús! Soy el catarangoto de la costa El trencito del amor ¡Eso! ¡El flaco y los misioneros del amor! ¡Eso! 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 Ya viene el trencito que nos va a llevar Prepárate morena, vamos a bailar Con este trencito que nos va a llevar Prepárate morena, vamos a bailar ¿Y vamos a bailar? ¿A dónde? Nada menos que a Santa María de Jesús, mi compadre ¿Con quién? Con esas bellezas, esas linduras De acá Del lugar tan lindo como lo es Santa María de Jesús ¡Arriba la mujer! ¡Eso! ¡Sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia! ¡Hasta que el cuerpo vuelve! ¡Discovery Productions, internacional, transmitiendo en vivo y en directo y a todo color! ¡Eso! ¡Eso! ¡Salud especial! ¡Para todos y cada uno de ustedes que hoy la están pasando bien! ¡Eso, qué bonito! ¡Eso, mi amigo Chepito Oliva que por ahí anda! ¡El compadre! ¡Eso! ¡Oy, oy, oy! ¡Eso, mi amigo Chepito Oliva que por ahí anda! ¡Eso! ¡Ae, Team Valera baila la cumbia del sol ¡Ae, Team Valera baila conmigo este sol! ¡Ae, Team Valera baila la cumbia del sol! ¡Con esta cumbia cumbia del sol! ¡El horizonte es en el canal! ¡Y todo el mundo quiere bailar bailando cumbia cumbia del sol! ¡Oy! ¡Ey! Ae Timbalero, baila conmigo este sol Ae Timbalero, baila la cumbia del sol Ae Timbalero, baila conmigo este sol Ae Timbalero, baila la cumbia del sol Con esa gumbia cumbia del sol, el horizonte se va a aclarar Y todo mundo quiere bailar, bailando cumbia cumbia del sol ¡Cumbia cumbia 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 cumbia! ¡Guay, guay, guay! ¡Rico! Ahí les presento al señor de los tambores jajarandosos Oiga que bárbaro Le está sonando a los cueros Pero bien sabroso ¡Eh! Yo te voy para con placer A un compadre, pues saludcita compadre, saludcita ¡Ah! Yo te voy para con placer, saludcita compadre, saludcita ¡Ah! Dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! Yo te voy para con placer, saludcita compadre, saludcita Yo te voy para con placer, saludcita Un caballito que sabe bailar, saludcita Un caballito que sabe bailar, saludcita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya no se puede, compadre! ¡Que me levanten la mano los que están contentos esta tarde! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Que me levanten la mano los que están en la tarde! ¡Yo tengo un caballito que sabe bailar! ¡Que me levanten los dos y con dos maestros! ¡Ese es moviliente, mi compadre, el caballo! ¡Dame, mamá, dame, mamá, dame, mamá, dame, mamá! ¡Se, res, sí, 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 sí! Música Y es el toque perfecto Música El maestro Andorosco Y lo sacará el gozo de la costa Para que lo vuelvan Música Música Oiga que bonito, que bonito Música 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 Oye mamacita Ven a bailar conmigo Música Moviendo el terpecito Música 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 Ven a bailar conmigo Música 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 Lomo se menea el chiquitriquis 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 Muere mami, 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 muere mami, muere mami, muere chiquitriquis Muere mami, mami, muere mami, muere mami, muere mami, muere chiquitriquis Muere mami, mami, muere chiquitriquis Mueve, 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 chiqui, chiqui. Y arriba los solteros, ¿dónde estamos los solteros? Con la manita arriba, con la mano arriba los solteros. ¡Que se viene este rico sabroso! 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 No me llames pa' jugando a hacer el mal de mí porque no puedo ir Te levanta la mano el soltero feliz, el querido Uno en la izquierda con otro, te voy a levantar A la hora que quiera, al que no le regalas Al que no le regalas, al que no le regalas Al que no le regalas, al que no le regalas Al que no le regalas, al que no le regalas Al que no le regalas, al que no le regalas Al que no le regalas, al que no le regalas Al que no le regalas, al que no le regalas Al que no le regalas, al que no le regalas Al que no le regalas, al que no le regalas Al que no le regalas, al que no le regalas Al que no le regalas, al que no le regalas Al que no le regalas, al que no le regalas Al que no le regalas, al que no le regalas Al que no le regalas, al que no le regalas Al que no le regalas, al que no le regalas Al que no le regalas, al que no le regalas Lamento que hayas pensado que iba a llevar Tan lejos de esta aventura, perdiste la locura Yo solo vivo el momento, los compromisos no vas conmigo Contigo el ingrediente no es así No te clave, no te clave, no te clave No quiero compromisos, soy una vez que le paso y se la paso Disfrutando de la vida, bienvenida No me llames para jugar, no esperes más de ti porque yo no doy paz Que levante la mano, el sol será feliz El que duerme con una y despierte con otra, que ella va en casa A la hora que tiene, el que no le regaña, el que no le revisan el celular El que toma un poquito, el que fuma un poquito Que levante la mano, el sol será feliz Es el maestro Orlando Rosco Y los patarangos de la costa Lamento que hayas pensado que iba a llevar Tan lejos de esta aventura, perdiste la cordura Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo el ingrediente no es así No te clave, no te clave, no te clave, no te clave No quiero compromisos, soy una vez que le paso y me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida No me llames para jugar, no esperes más de mi porque yo no doy paz Que levante la mano, el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra y se llega a su casa Eso, a la hora que quiere Al que no le revisan, al que no le revisan el celular El que toma un poquito, el que fuma un poquito Que levante la mano, el sol será feliz Salud para el cachetón Por ahí anda el compadre Desde Malín ¿Dónde está? Levantame la mano, compadre, para verte Seguimos con Marce, esto dice Arriba Malín Eso A veces duermo solo, a veces no Ahora estoy, que me tapa, favorita No, quisiste ser mi perdición Yo lo insisto, solo porque es tan bonita Y a veces, a veces, a veces me persigue tus recuerdos Y por más que hablas con nada conmigo No, quisiste ser mi perdición Y el deseo se convierte en enemigo Síguele, 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 síguele Pero qué bonito va bien, pero qué bonito Y dónde están los borbones Una vueltecita, una vueltecita ¡Eso! 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 A veces duermo solo, a veces no ¡Eso! 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 Mi amor enteras de mi novia, Pocotito Sus piernas son como un cambio de carrecito Es la vaca que me hace pensar Entre la lluvia no se va a mojar Pocotito no eres su primor Pero bailas que da favor Papi Pocotito, yo te doy mi amor ¡Eso! 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 Pocotito baila rock and roll Y no la vendí con la luz del sol Es la vaca que me hace pensar Entre la lluvia no se va a mojar Pocotito eres su primor Pero bailas que da favor A mi Pocotito yo le di mi amor Chupulín, 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 colorado ¡Chipilín con frijoles! ¡Hijo de la compa! Popotito baila rock and roll Y no la vendí con la luz del sol Con mi popotito me voy a casar Adiós y en adelante yo la voy a inventar Popotito no eres un primor Pero bailas que da valor A mi popotito yo le vive amor Y mi amor es para ti Súbale, 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 súbale Discovery Productions Internacional Transmitiendo el vivo ¡Oye! Los muchachos del convite serán hombres de relax Y nosotros también porque no lo tenemos en compañía del flaco Pero ya regresamos Eso gente de Santa María de Jesús Vengan el aplauso fuerte para el convite Vengan el aplauso Que se escuche para ellos Que están dando lo mejor de sí en esta presentación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!